A pesar de que se había hecho un llamado a huelga para este martes en los sectores de los Espínola, Madeja, entre otros aledaños, el mismo fue pospuesto. Según el presidente de la Junta de Vecinos del Sector, en busca de dar espacio a las autoridades de INAPA para que den respuesta a las demandas. Al ver las intenciones de que los representantes de INAPA tuvieron las intenciones o están presentando las intenciones de tratar de resolver la problemática que nosotros estamos exigiendo, la comunidad entendieron que le podía dar una semana más de espera para que ellos resuelvan. Ellos entendieron que tras la edad del movimiento de huelgario del día 11 para el día 19 y 20 de este mes que estamos, entendieron que podía ser lo más fácil para las comunidades, porque lo que nosotros necesitamos es que nos resuelvan los problemas. Nosotros no necesitamos estar en las calles, sino que necesitamos el agua. De acuerdo con el dirigente comunitario, en caso de no recibir respuesta a la necesidad de la mejora en el servicio de agua potable, la huelga se llevará a cabo. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.